hola buenos días bueno pues ya que todo el mundo habla de esto bueno no todo el mundo pero gran parte de españa y en los medios de comunicación y en los diferentes programas sobre todo de tele 5 hablan de esto de gran hermano vip 6 pues voy a hablar yo y 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 porque ahora son hay unos que son empleados como si fuera un hotel han hecho un reto que es que unos son empleados y otros son clientes del hotel entonces Mónica hizo le tiró las migas de pan encima Miriam sin motivo aparente en un momento que estaba recogiendo la mesa ni siquiera estaban discutiendo cosa que me parece fatal y en otro momento de la convivencia pues Mónica le tiró una valleta sucia a Miriam o sea es que esto ya es fatal como puedes hacer eso sin motivo una cosa es que bueno si te vayan los nervios pero es que ya son dos veces sabes y y es que eso no está bien también le acusaban de que a Mónica de que había echado un escupitajo en la tostada de Miriam pero eso es falso eso es falso porque han puesto las imágenes en la gala de ayer y eso es totalmente falso porque porque se vio ampliar una imagen y se vio que estaba soplando un papel para limpiar un poco un plato o otra cosa que había por ahí entonces eso es falso pero vamos lo de las migajas y la valleta eso es verdad entonces me parece fatal es que eso ya es hacerle la vida imposible a una persona aparte de que ya Mónica ya está fastidiando mucho a Miriam y hay una gran parte de la casa que apoya a Mónica o sea le están haciendo acoso le están chinchando por cualquier cosa a la mínima que ya habla y ahora los otros están como aleccionados por Mónica y ya la contraatacan y la insultan y le gritan casi sin motivo o sea solo por el hecho de Miriam hablar pues ya la critican y todo y todo la molestan la insultan y eso y vamos me parece que ella se merecía ganar Miriam porque con todo el acoso que está sufriendo se merece bastante llegar a la final si no es finalista o sea si no lo gana por lo menos queda entre las últimas pero vamos es que se lo está ganando a pulso la pregunta la respuesta es que los que están debatiendo y a se se